Hola Sagitario, Sagi, Sagi, vamos con esta lectura general de siempre, vamos a ver un poquito todos los aspectos. Sagi, debo confesarte algo, las lecturas anteriores no estuve mirando las influencias planetarias porque, bueno, los que me conocen ya saben que no solo soy tarotista, sino que me gusta mucho el ocultismo y me gusta la astrología y más o menos tengo en cuenta las cosas, todo, tengo en cuenta. Yo soy Capri pero tengo muchas cosas, muchos planetas en Sagitario y en Escorpio. Y sobre todo Escorpio, ¿no? Entonces voy a la profundidad de los temas siempre. Estas últimas lecturas las hice así nomás, medio como sacando las cartas y leyendo nada más sin investigar nada en profundidad porque sabía que los planetas iban a estar similares hasta marzo-abril. Ahora, empezamos una nueva etapa, un nuevo año astrológico y estoy mirando los planetas y te tengo novedades, Sagi. Te tengo novedades. Acá primero, lo principal, es importante saber el ascendente, sobre todo porque es así, hay un par de personas que por ahí se enojan, ¿no? Me preguntan que para el final es una lectura para Sagi o para Ascendente Sagitario o en otros signos, ¿no? Hay gente que se picantea, igual no me molesta para nada porque cualquier comentario me viene bien. Pero es así, el Sol, la carta, vos sos Sagitario, ¿no? Entonces, bueno, suceden cosas pero te afectan según tu Ascendente. Entonces, yo siempre digo, mirá tu Ascendente porque yo miro una carta astral, yo no careteo nada, o sea, soy transparente y te digo lo que estoy haciendo. Vos ves que mezclo, saco las cartas, todo, pero tengo en cuenta lo que está pasando también a nivel astrológico. Entonces, lo que te quería comentar, que estaba mirando ahora, que hace un tiempo ya que no hago esto, las últimas lecturas fue así nomás. No así nomás, porque yo el tarot lo leo, o sea, yo soy diseñadora, entonces me fijo en las imágenes y las interpreto. O sea, yo lo que hago es leer imágenes, ¿no? Básicamente. Pero bueno, vamos a ver qué dice el tarot y te voy a ir comentando, no la vas a poder creer. ¿Ves comentando en base a lo que va saliendo en el tarot? Bueno, Sagi, podés colaborar conmigo otra vez de cafecito, lo dejo acá en la descripción. Y compartí a quienes les interese. Bueno, hace tiempo ya que viene saliendo igual, más allá de esto de la astrología, ¿no? Que viene saliendo Sagitario de Sol o Ascendente cualquiera. Bastante bien económicamente. O por lo menos tratando de hacer las cosas bien en base al trabajo que vienen teniendo. No veo Sagitarios con problemas económicos de decir, ay, no sé qué hacer porque no me alcanza la plata. No veo Sagitarios con este problema, sinceramente, ¿eh? Comentenme igual si no les parece porque a mí siempre me interesa saber qué pasa con todo esto. Bueno, Ascendente Sagitario tenía planetas en Capricornio que ahora se van corriendo a la casa 3. Entonces ahora se cambian las energías y Sagitario tiene que aprender... Mirá, me muero. De nuevo salió en la parte de atrás el 5 de copas que es esta carta de la que salió en la lectura anterior. Que es esta persona que mira el pasado en lugar de mirar lo que está a su disposición con esta chaqueta super dark. Que me vuelvo loca. Que a mí me encanta. Bueno, más allá de eso, yo no tendría que reírme. Pero bueno, trato de ponerle un poco de onda. Sinceramente, porque estoy haciendo esto re sola. Hasta que encuentre gente que me apoye y me muere de angustia. Así que mejor le meto onda yo, ¿no? Bueno. Como carta del mes salió la justicia. La justicia es buscar el equilibrio claramente o asesoría legal o... Bueno. Vamos a ver en qué. Vamos a ver en qué aspecto. ¿En qué aspecto? Pasado. Pasado. Movimientos rápidos. Bueno. Se venía viendo esta energía de viajes. En este mes ya no se ve. Bueno. Tal vez algunos sagitarios tienen hijos y demás. Empieza el ciclo lectivo. Pasan cosas que... Ya te digo. Todo lo que venía pasando en el pasado acá cambia de verdad. O sea. Hay cambios reales que suceden. Entonces. Yo veo que algunos siguen teniendo algunas transformaciones en su valor personal. En sus recursos. En ver cómo ganan. En ver si están bien pagos dentro del lugar en el que están trabajando. Bueno. Esto ya... Esto se trabajó en los últimos tres meses. Ahora arrancamos de nuevo con otras energías. Y bueno. Sinceramente. Mirando el pasado. El pasado no estuvo tan mal. O sea. Me salía que el sagitario venía atravesando por algunos problemas y demás. Pero bueno. Sí se ve como que hubo movimiento y darle la espalda a algunos proyectos o algunos socios. O algunos compañeros, compañeras o vecinos. O gente que estaba directamente relacionándose medio dubitativo a nivel sentimental. ¿No? Entonces. Yo creo que hay un movimiento lento. O hay un acercamiento a alguien más sólido. ¿Qué? Acercamiento a alguien más sólido. Dije. Acá hay dos personas. Sobre todo mujer sagitario. O personas que dieran energía femenina. Hay dos personas. Acá hay un anterior y un después. O sea. Realmente hay un... Mirá. Si no me crees. Hay un caballero de bastos. Y un caballero de oros. Acá hay uno que está anclado en el pasado. Y hay otro que está anclado en el futuro. Para los que están pensando en el amor sobre todo. ¿No? Yo creo que sinceramente en el pasado hubo como que decidir entre dos opciones. Alguien que era más fueguino y alguien que era más sólido. Alguien que era más apasionado y alguien que era más serio. Ponele ¿no? O movimientos. Simplemente en negocios. Porque realmente se ve como una energía de pasión. Pero yo creo que... Se hubo que tomar una decisión. En el presente yo creo que acá aparece alguien que aconseja de un modo tal. Que te ayuda a liberarte más que nada de los dogmas familiares. Y no me olvido más. O sea. Yo no es que quiero repetir. No chamo mucho. O sea. No hablo de llamas gemelas como otros tarotistas. Que la verdad que no entiendo muy bien en qué se basan. No sé leer el tarot como lo leen ellos. Yo lo leo como yo puedo. Y yo creo... Yo leo el tarot directo para la persona del signo. O sea. Yo trato de concentrarme en una persona. Es imposible leer el tarot a alguien que no conoces en un tercero. O sea. No entiendo. Por eso hago las lecturas de tarot yo. Porque me parece que es muy importante tener en cuenta esto que sucede para la persona. Que en este caso sería el consultante. Que el consultante es de Sagitario o ascendente de Sagitario. Básicamente. Puntualmente. Entonces. Para Saji. Pensando en la calle ahora. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en el amor se ve un corte. Y en la mente se ve como un nuevo inicio. Entonces veo como... Sale el mago en la salud. O sea. Hay mucha energía de cortar con el pasado. Hay mucha energía de haber decidido entre dos personas. O entre dos trabajos. O entre dos estilos de vida. Entre dos cosas. Y bueno. En el presente es como... Me arriesgo a cortar con algo. Que por ahí yo estaba sometida por dogmas familiares. Realmente sigue estando presente. Hay como un hilo conductor con las lecturas anteriores. Que habla de que... La familia no es... O si es... ¿No? Es un temeta. Y al principio yo empecé la lectura con esto de que... Había que tener en cuenta... Había que tener en cuenta lo que pasaba astrológicamente. Que yo en las lecturas anteriores no lo estaba mirando. Que también salió igual. O sea. Es increíble. Bueno. Esta carta. Mira esta carta. Es el abuelo, el perrito, el papá, mamá, los niños. ¿No? Más familiar no puede ser. Entonces. Ascendente Sagitario sobre todo. Algunos tienen muchos planetas. O Venus en casa 4. Que es un familiar nuevo que viene proponiendo algo a alguien querido. Y también está Marte en casa 4. Que es peleas con familiares. Entonces puede pasar las dos cosas. Puede pasar que haya familiares buenos, familiares malos. Puede pasar también que a algunos les afecten el tema de la comunicación. Y que se peleen con algunos familiares. O que se reconcilien con algunos familiares. O viceversa. No nos olvidemos que es súper comprobable esto que estoy diciendo. Porque astrológicamente está Saturno en casa 4 o 3. Saturno está en Acuario. Para algunos ascendentes aquí. Es en casa 3 en el modo de comunicarse. De los hermanos. Tal vez. Estaba muy peleado con un hermano. Bueno. Me pongo las pilas con este hermano. Simplemente. ¿No? Porque. Casa 3 es hermanos. O viajes cortos. O ciudades cercanas. O negocios. O gente que está cerca. O cómo hablo. O cómo pienso. Entonces. Yo creo que Sagitario. Tiene esto de. Cambiar un poco su mentalidad. En base también a. El que dirá la familia. En base al que dirá. El hermano. El vecino. El que está en la ciudad al lado. Tal vez. Soltarse de esto. O tal vez simplemente. Viene alguien que transforma esta visión. Y es real. O sea. No voy a perechear nada acá. O sea. De sacerdote con el loco. Hay una cuestión de espiritualidad. Hay una cuestión de espiritualidad. Algunos. También están expansionando. Esto que pasaba en la familia. ¿No? O sea. Si la familia estaba todo bien. Se agranda. Si la familia estaba todo mal. Se agranda. Con lo que estaba todo bien. Se empeora. Con lo que estaba todo mal. Se mejora. ¿No? Esta carta es familiar. Y acá hay como dogmas. Como cumplir con las normas. Pero romperlas. Y después. Como acercarse a parientes. Y mirar esta carta de la muerte. Y mirar el mago. Y mirar el cinco de oros. O sea. Más inestable. No puede ser. Entonces. Para mí es claro que acá. Está todo bien con algunos. Y todo mal con otros. No. Me queda otra que interpretarlo de esta manera. Mirá. Sacerdote loco. El loco acá es una bailarina. O sea. Es maravilloso. Es un loco. Es súper lindo. La familia. La muerte. O sea. Me peleo con familiares. Me dice. ¿Paro? ¿Qué pasa? Sagi. Coméntame. Inicio algo nuevo. Porque acá está el mago. Sí. La total. Es una locura. Esta lectura. Esta lectura es una locura. Realmente. Con la música de la vez de fondo. Es una locura. De verdad. Bueno. Coméntenme si les gusta que sea así de loca. O que si puedo ser más estructurada. Qué sé yo. No voy a editar más. Porque edito mucho los videos. Tardo mucho en subirlos. Es súper estresante. Entonces. Lo que salga. Lo voy a subir así como está. Como el loco que le sale Sagitario en la cabeza. En la mentalidad. Sagitario. Hablando del loco en la cabeza. Mirá. Yo creo que Sagitario quiere soltarse. Se ha soltado. Pero. Tiene como una especie de autoengaño. Como que Sagitario dice. Ay sí. Me solté. Me estoy liberando de esta situación. Pero. Mirá. Este chorro. Este chorro es el chorro de la. El chorro. Perdón. No puedo evitar sentar a Argentina. Este es el como. El ladrón de la. Del chavo del ocho. El ladrón del que va a la. No lo puedo creer. O sea. En qué lugar el ladrón es así. A ver si se ve. Se ve. No. Bueno. Listo. Pasta. Yo creo que Sagitario se autoengaña. Sinceramente. No sé si ya de la cabeza y el chiste. Sagitario está flasheando cosas que. A ver. Muchos. Tienen a Lilith en casa 7. Lilith en casa 7. 7. Lilith. Ay Dios. Qué increíble. Bueno. Lilith en casa 7. En Géminis. En el lado opuesto. O sea. Sagitario tal vez quiere hacer las cosas bien. O Sagitario dice. Ay bueno. Está todo bárbaro. Bueno. El otro es peor. Lilith en casa 7. Es el socio. Es la pareja. Es el chongo. Pero. No es el chongo. O sea. Puede ser el chongo. ¿No? Alguien con quien compartís todos los días. Un par. Es un par. Es con el cual vos tenés mano a mano. Bueno. Acá hay alguien. Del otro lado. Que no es de lo más honesto. Y vos decís. Ay me quiero liberar de esta persona. No. No va a ser tan fácil. No es tan fácil. Tal vez Sagitario se muestra como liberal. Y no es así. Yo creo que acá hay uno que es peor que el otro. Y que encima es medio como una especie de espejo. Porque. ¿Quién es peor que el otro? Dios mío. Dios mío. Este caballo de bastos es un movimiento rápido. También es alguien. Si sos ascendente Sagitario. Tal vez. No sé. Estuviste filteando. Para mí es resentimental esta lectura. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque se ve bien. Bastante bien en las amistades. Dentro de todo. Se ve muy bien en el trabajo. Entonces para mí. Es una lectura bastante sentimental. Entonces. Yo creo que. Hubo gente que puede. O del pasado. Sobre todo. Porque esta carta es del pasado. Que haya sido. De Leo. De Aries. O Sagitario. O ustedes mismos. Por eso digo. Para mí Sagitario. Se está actuando engañando. Como que está diciendo. Me estoy soltando de esta situación. O me estoy liberando. O estoy volviendo a resurgir. Pero es medio un autoengaño. O me estoy liberando de este engaño. O me enteré que esta persona me hizo tal cosa. Lilith en casa. Siete. Es una persona que tiene maldad. O sea. Es una persona astuta. Yo soy fan de Lilith. Yo soy fan de Lilith. Lilith es la luna negra. Para los que no saben astrología. Es como el lado oscuro de la luna. Como el tema de Pink Floyd. The dark side. ¿No? Es el lado oscuro que nadie ve. Entonces. Es el lado oscuro de una mujer. Acá. Sagitarianas mujeres. Pueden comentarme si es así o no. No hay problema. Es como que bueno. Mirá. Aparte esta bailarina. Este loco está bailando. Esta luna. Es preciosa esta carta. Entonces. Yo creo que. Sagitario está lidiando con su lado oscuro. Que a la vez. Está lidiando. Puede ser con personas. De su sexo opuesto. Que tengan su lado oscuro. Y ese lado oscuro refleje a sí mismo. A ver. No sé si se entiende. ¿Cómo explicarlo? De un. De un modo. Claro. Para alguien que no sepa nada de astrología y todo eso. Bueno. O de hermetismo. Como que las relaciones son proyecciones. Todo lo que te gusta a vos del otro. Es lo que te gusta de vos mismo. O de vos mismo y conscientemente. Y todo lo que no te gusta del otro. Es lo que a vos no te gusta de vos mismo y conscientemente. Y yo creo que acá está claro. Y que Sagitario está. O siendo consciente de esto. O no siendo para nada consciente. Entonces acá es donde yo quiero que me digan. Porque al ser una lectura general. Es muy difícil saber si es una lectura para ustedes. O para una persona que está mirando. Es raro. O sea. Realmente no es tan fácil. Hacer un tarot en general. Como todos piensan. Yo preferiría que me digan. Haceme una lectura privada. Que sé que es para tal persona. Que algo así tan general. Porque acá hay gente de todo tipo. Hay gente que me dice. Tus lecturas son solo para mujeres. Se ofenden. Me grites. Bueno. Lilith en casa 7. Es la luna negra. Entonces es el lado oscuro de la receptividad. Es el lado oscuro de por qué me relaciono con los demás también. ¿Por qué te relacionas con esto? ¿Por qué soportas tanto tiempo estar en esta cuestión? ¿Qué es lo que te impide liberarte? ¿No? O te liberás y haces cagadas también puede ser. Con las otras personas. Porque eso es Lilith en casa 7. Lilith en casa 7. Es como. A ver. Para los católicos. Si hay algún católico o católica. Mira. Es como la manzana podrida que comió Adán y cayó en el pecado. ¿No? Tiene que ver con eso. Lilith en casa 7. Como decir. Ay Adán pobrecito. Era víctima de esta situación. No. Adán. Le ofrecieron la manzana y él podría haber dicho que no. Y por qué dijo que sí. Bueno. Atención con esto. Y no quiero emocionar más adelante. Vínculos. Amistades. Acá hay amistades de la familia. Hay amigos o amigas o gente querida de la familia inclusive. También puede ser. ¿Qué más? Yo creo que hay. Ya te digo. Para mí hay acercamientos o alejamientos de ciertos familiares. Y peleas con ciertos familiares por ideales. Realmente a nivel estrológico está aspectado. Y acá también aparece. Pero yo creo que los vínculos familiares es lo que más aspecta. No sé si tanto los amigos. Los amigos más o menos está ahí tranquilo. O sea. No hay nada reflejando negativo en las amistades. Yo creo que todo lo que sea amistades está muy bien. Lo que no está muy bien es el tema de vincularse con parientes. Hay parientes que son muy piolas. Que te pueden apoyar en tus ideales a toda costa. Mira esta persona. Ay. Está así. Dios. Dios. Esos abdominales. Bueno. Hay familiares que tienen potencia, fuerza para colaborarte. Y hay familiares que te van a pelear a toda costa. Entonces creo que está por ahí. Saber distinguir muy bien. Quién sí, quién no. Porque a veces uno se siente chiquito por con quienes se rodea. Simplemente. El tarot justamente es efectivo porque dice que todos pasamos alguna vez por este tipo de movimientos. No nos olvidemos que en la energía del mes ha ido la sacerdotisa. Que la sacerdotisa es buscar el equilibrio. Bueno. A nivel amor sentimental claramente hay transformaciones. Por eso te decía que me parece que es una lectura sentimental. Porque tal vez Sagitario. Acá este 3 de oros también salió a Scorpio creo, ¿no? En el amor 3 de oros acá hay 3 personas claramente. Hay que querer cortar y aferrarse a una. A una de las dos. Al más sólido y apasionado. A la persona que dé más seguridad creo yo. A la persona que dé más tranquilidad también. Bien. Finalmente el 4 de oros es como avaricia, ¿no? Me quedo con esta persona porque me sirve o porque me dan seguridad. No se ve pasión ni fuego. Se ve como alguien que me ayudó en el trabajo. Me agarro. No sé. Es raro. No veo enamoramientos aquí. Qué desierto. Lo lamento por ti. Yo soy capri. Mis lecturas no salen tampoco tan buenas. Bueno, en la salud. En la salud, Sagi, ya te digo. Hay nuevas comunicaciones con alguien para quedarte más tranquilo. Hay mucha energía de fuego. De tierra, perdón. Hay muchos oros. Oro, oro, oro. Hay muchos oros. Acá la estabilidad económica está bastante bien. Y yo creo que hay una comunicación o un nuevo inicio a nivel salud o como que se empieza una etapa de empezar a quedarse más tranqui. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Quedarse más tranqui. ¿Estar más tranquilo en casa? Tal vez puede ser que aparezcan vínculos que acompañen un poco más a estar más tranquilo mentalmente, ¿no? Puede ser también. Arrancar más terapias. A ver, los que quieren hacer ejercicio o entrenamiento o cosas que le ayuden a estar mejor físicamente son cosas más tranquilas. Todo lo que es bajo impacto. También, ¿no? Porque esto es lo que salió en la salud. Terapia, claramente. Meditación, reiki. Mira esta persona como está acostada. Acupuntura, inclusive, si tenés algún problema de salud. Cosas con agujas. Inclusive también tatuarse, ¿no? Porque esta persona está acostada y las agujas están ahí, las espaditas. Sagi lentamente quiere iniciar una etapa de mayor relax. Es importantísimo el relax. Acá, ¿eh? Importantísimo. Y sagitarianos, sagitarianos, que estaban en pareja. Con familia. Súper bien. Todo súper lindo. También es como que antes estábamos más apasionados y ahora es un poco más frío. Y hay nuevos encuentros. Y tal vez se quiera trabajar en esto. En encontrarse a mitad de camino. O inclusive, bueno, me dejaste de rezo la paga. Voy a empezar a salir por otro lado. Porque el cinco de oros es medio ser marginado. Cuando tal vez te vinculaste con una persona por amor o por pasión simplemente, pero su familia no te acepta tanto. O viceversa. Esto salió en la familia también, en el amor. Así que puede ser que... Para mí hay mucha energía del tema familiar, ¿eh? Acá. Sí, sí, sí. Y a nivel astrológico también. Acá está Venus y Aries en Pisces, Acuario. Que a algunos les cae en la casa cuatro. Así que es muy claro que haya frialdad con algunos parientes. Y a la vez encuentros a mitad del camino más reales con otros. Claro. Es muy claro. Yo creo, Sagi, que si... Hay algunos parientes que no te dan una mano. ¿Estás a sentir chiquito o chiquita? No puedo. ¿Estoy chiquito? Si te sentís chiquito acá, para mí claramente tiene que ver con quién te estás vinculando a nivel familiar. Algunas cosas se terminan, claramente. Si estabas en pareja, si la relación está súper fría, está muy aspectado para o encontrarse a mitad del camino, o charlar sobre el tema, o directamente encontrarse con más personas. Claramente. O sea, Sagitario ya está empezando a sanar realmente, y está empezando a equilibrarse realmente. Y bueno, está como eligiendo vincularse con algunas personas que la pueden ayudar o no. Y la justicia lo que hace es ser como medio un colaborador o una colaboradora para que las cosas no se vayan de las manos. Así que me parece fantástico. En el presente ya te digo, el tema de la familia, hay algunos que se ponen a hielo, algunos que sí, algunos que no. Me parece súper clara la lectura. Ahora, atención, Sagitarianos, varones, acá hay una reina de copas, una señora, puede ser una madre también, o un negocio familiar, cuidado con las estafas, cuidado con los vueltos, cuidado con la gente que venga por interés. Porque creo que Sagitarianos, varones, sobre todo a futuro largo plazo, o puede ser para Sagitarianas, madres o algunas familiares, de signos de agua. Que pueden ser de Pisces, que pueden ser de Cáncer o que pueden ser de Scorpio. Que engañen, o que mientan, o que chamullen, o que hablen al pedo, porque vos estás pensando en esto. Vos te enteraste que alguna persona habla al pedo, ¿no? Bueno, atención con esto, hablan del pedo, hablan de más. Bueno, y yo creo que acá hay un tema que a toda costa me voy a aferrar a que yo quiero estar en paz, y me voy a encontrar solo con gente que esté a mi mismo nivel. Mirá, este dedo de copas es maravilloso. Son dos personas que se encuentran, la lectura termina con este encuentro, así que es genial. Capri, Capri. Sagitario, si ya está pasando como el culo, es muy importante acá tener en cuenta que la lectura termina muy bien, Sagi, Sagi, Sagi. Son dos personas que miden lo mismo, nadie es más alto que nadie, y acá es importante empezar a vincularse de un modo diferente, donde nadie pisa a nadie, nadie es más grande que nadie, nadie tiene más que nadie, y ir por ese lado. Y no nos olvidemos que son de la justicia, que es maravilloso porque uno está buscando el equilibrio. Así que, cuidado con la gente que es desbordada emocionalmente, que vos sabés que fraya de más. Todo eso, chau. Acá hay que encontrarse con gente que esté en el mismo nivel de uno, sí o sí, para estar mejor. La totalidad... Ay, Sagi, no se termina más la agonía. Bueno, estamos en camino, estamos en camino, te lo prometo. Estamos en camino a mejorar, ya te lo digo. Sagi puede ser que no la haya pasado bien, o se haya lanzado a aventuras sentimentales, porque el este... O sea, ya... Ay, Dios, no lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. Mirá esta carta de nieve, hielo, con la familia, y el hielo acá otra vez. Sagi se arriesgó mucho por gente que no la estaba valorando mucho. Sagi posiblemente se haya arriesgado por gente que no sentía lo mismo que ella o que él. Y acá aparece alguien súper abundante, con un montón de cosas cálidas, con un montón de energía equilibrada, aportando y colaborando a que este hielo se derrita. Sagi, la tengo con Capri. No puedo creerlo. Bueno, puede ser que algunos sagitareos tengan muchas cosas en Capri, ¿no? No hice la lectura de Capri ni siquiera. O sea, es rarísimo. Bueno, yo creo que el sagitario se venía arriesgando mucho por gente que no. Simplemente resumiendo, ¿no? Porque se está haciendo súper largo esto. Atención, porque va a venir gente más sólida. La gente que te dé seguridad y que vos te des cuenta que no te quieren pisotear es muy importante. Para los que están solos o solas, acá hay gente con energía muy abundante de, tal vez Sagi simplemente se está enfocando más en su fortuna y su dinero que en el amor. ¿Por qué hay como un sanar el corazón? Porque yo creo que abril es un mes clave para sanar estos sentimientos que por ahí han dolido. Esto que se enteró, esto que se enteraron, ¿no? Es como, es un mes de sanar reflejándose más en sus bienes, en sus riquezas, en su seguridad. Y para los que están solos o solas, acá hay gente adinerada, gente negra con dinero o con signos de tierra que pueden ser Capri. Dije Capri toda la lectura, así que no sé si no tendrán un Capricornio o una Capricornio en su vida. Capri, Tauro, Virgo. Mucha seguridad. Bueno, Sagi, paciencia, la vida es así. A veces se sube, a veces se baja. Va a venir algo bueno, te lo aseguro. Nos vemos. Gracias. Gracias.